bueno le comparto otro hat pirata de mario bros super los 8 es un juego que está hackeado del juego don coco don tiene muy buena música estaba bastante bien hecho y está en cartucho también a la venta en su época obviamente salió este juego bueno espero que lo disfruten y lo jueguen ahí le hago el gameplay para que vean cómo es el juego bueno y y y y y y y y y bueno que ya estamos en el menú principal acabando el hermano mario el juego de aventura muy bueno hoy en día muy difícil conseguirlo en cartucho ya que salieron muy poca unidad y lo quería jugar directamente a la familia está bastante complicado ah 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 bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!